A veces siento que no puedo más Me desespero y me siento mal Ya lo he pensado y no es normal Que la traición esté creciendo más Te miro y luego me arrepiento Estoy con ella y me da por llorar No sé si algo antes de tormento Ya no te quiero lastimar Decide tú y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir tu camino Pero si he fallado en ti Decide tú Me da vergüenza y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Pero sabes que a ti Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir tu camino Pero si he fallado en ti He fallado en ti Decide tú Me da vergüenza y a pedirte perdón Me da vergüenza y a pedirte perdón Te he dañado el corazón